Así es, mucha gente, pero lo más importante es que todo está desarrollando normalmente. Nos tocó un lindo día, un buen clima, así que bueno, contento de ese punto de vista. Hay que hacer un buen estudio, un buen debate. Creo que ha sido muy engorroso las PASO, las primarias abiertas simultáneas. Yo, por ejemplo, nunca participé que el Estado sea quien ejecute estas internas, que son propios de los partidos, de las alianzas, de los frentes. Y bueno, este es como el tema de la ley del EMA, que se modificó en casi todo el país, creo que queda en una provincia. Yo creo que hay que perfeccionar el sistema, ir por voto electrónico, avanzar en lo tecnológico, en lo que signifique transparencia, en lo que signifique mayor, digamos, rapidez en que se llevan a cabo estos procesos electorales. ¿San los comicios dónde van a esperar los resultados? Voy a estar en mi casa posiblemente hasta la tarde y luego, cuando ya estemos a punto de que se anuncien los primeros guarimos, me llegaría el comité para estar con los amigos. Eso es muy importante, que la gente concurra a votar y bueno, creo que tampoco no hubo problemas o incidentes o irregularidades, que eso es bueno. Así que no tengo mucha información porque vine a votar, luego me voy a llegar al comité donde se recepta cualquier problemita que pudiera haber. Y bueno, espero que todo siga bien. Gracias. 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 Gracias.